¡Gracias! ¡Gracias! Son nuestros que nos hacemos ganales y hemos levantado pueblos en base al turismo que ha venido. No sé si sabéis lo que va a ser el Sapa Caboel. Sapa Caboel quiere quitar el mercadil. Ahora, todo el mundo se va a dar las manos. Como consideran que somos un problema, nos quitan de los hijos. Se inventan cualquier truco para sacarnos del teléfono. Ahora resulta que los mercadillos de playa onda los tienen que pagar. ¿Y entonces qué? Los vamos a llevar a la privación de todos los mercadillos. Eso es lo que pretende. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.